Querido Franco Colapinto, siempre un gusto verte, un abrazo muy grande, ¿cómo estás? Un gusto Jorge, el gusto es mío, siempre muy lindo hablar con campeones, hace mucho que no hablábamos así que contento de esta charla, de una pequeña reunión y nada, el fin empezó bien, año nuevo, equipo nuevo con una academia de Fórmula 1, así que nada, todo comenzó de 10, la verdad, soñado el año que estoy teniendo lo que estoy viviendo también con William, así que muy feliz Vamos por partes, es el reencuentro con un equipo con el que lograron cosas importantes, el MP ¿Cómo evaluás el fin de semana? Si uno piensa en términos de clasificación no fue tan bueno pero haber dominado la primera carrera en el sprint durante el 60%, haber terminado segundo es un gran resultado de inicio, ¿no? Sí, la verdad que con el equipo no pudimos encontrar la performance que esperábamos en Balein esa es la realidad, nos gustó bastante desde los test, nos gustó en la carrera, nos gustó entender por qué no teníamos la performance que estábamos buscando en los test y no lo logramos encontrar tampoco para la carrera, en la cual y capaz sí sufrí más con el balance del auto, el balance era bastante malo y si bien la vuelta fue bastante buena, creo que esas tres décimas que quedé de la pole podían estar en el balance del auto, así que eso deja un poco de tranquilidad que si se mejora ese understeal y oversteal en curva rápida, se podría cortar esa brecha pero en carrera, en los test habíamos ido muy rápido, éramos de los más rápidos en los long runs y en la carrera no fue así, nos gustó en la carrera 1 y nos gustó en la carrera 2 en aire sucio, sin poder avanzar casi así que nada, ahora tenemos mucho tiempo para tratar de entender por qué pasó todo eso porque de ir muy rápido en los long runs, en los test, nos costó tanto en la carrera la goma de la Fórmula 1 cambia mucho también porque desde el año pasado que vimos que el balance del auto cambia muchísimo y la cantidad de degradación cambia también dependiendo de la goma de F1 o no así que nada, hay que evaluar un poco todo, ahora tenemos mucho tiempo para entender qué fue lo que pasó, en qué áreas tenemos que mejorar en qué áreas tengo que mejorar yo como piloto y en qué áreas tiene que mejorar el equipo así que lo importante es entender, capitalizar qué fue lo que pasó entender cada uno de los errores y entender principalmente por qué nos faltó un poco de performance De cualquier forma, un poquito con la fortuna pero pudieron sacar un resultado en la carrera sprint que termina siendo positivo, te defendiste con uñas y dientes peleaste, trabajaste muy duro arriba del auto y este creo que es el lado positivo de un fin de semana en el que se esperaba más, como vos señalás en términos de performance, pero en términos del resultado por lo menos en la carrera 1 está bien, ¿no? Sí, definitivamente y yo creo que los fines de semana complicados los fines de semana que no vamos rápido son los claves para ganar un campeonato de los momentos más complicados y esos fines de semana que capaz se tornan un poco negros después de la quali poder sumar, poder sumar en las dos carreras haberme llegado 10 puntos de un fin de... que se veía muy complicado es muy positivo y para nosotros obviamente van a venir fines de semana muchos mejores entonces Bahrein es una pista muy especial no hay de estos circuitos en Europa es muy especial por el tipo de asfalto es muy abrasivo y con tanta arena que hay constantemente en Bahrein es muy diferente a las pistas de Europa además de las curvas que no hay un circuito con tanta curva lenta que capaz no es nuestro fuerte así que no me preocupa tanto no haber andado no haber sido más rápido en Bahrein era un poco lo que esperábamos y creo que se pueden venir nada, carreras buenas para nosotros en Europa creo que una vez que empezamos a correr en Europa vamos a tener un digamos un punto de vista un poco más claro ¿no? de dónde estamos Bahrein es una pista como te dije muy especial si ves en nuestro equipo de Formula 2 creo que Tradient y Prema son de los dos equipos más fuertes y los dos tienen cero puntos entonces es un poco nada algunos equipos andan muy rápido otros no tanto y es difícil entender el porqué de todas formas estamos trabajando con el equipo para entender porque es bueno siempre saber qué fue lo que salió mal qué fue lo que se pudo haber hecho mejor pero nada con ganas de ir a Australia con ganas de conocer un circuito nuevo y seguir sumando puntos para el campeonato Fran es emocionante ver la leyenda Williams en tu auto contanos cómo avanzás en ese conocimiento con el equipo el ir a visitar el simulador cómo va esa relación que para los argentinos despierta una enorme expectativa tanto interés bueno lo verás por las redes sociales lo verás la cantidad de gente que está tan metida y tan seguida cada cosita que te va pasando en tu diario recorrido esperemos que sea un final feliz sí sí Jorge ojalá para mí es un orgullo ser parte de un equipo con tanta historia un equipo tan grande que hizo cosas tan grandes en el pasado y que es una parte muy grande de la Fórmula 1 y nada estoy aprendiendo un montón de cosas estoy tratando de disfrutar cada minuto que estoy en Williams cada pizca de información que me da el equipo de Fórmula 1 que también me puede ayudar en Fórmula 3 y que esa es la idea de hacer simulador en pistas como Melbourne que tienen un modelo del circuito mucho más real al que tiene la F3 me sirve mucho a mí también como preparación para llegar lo mejor preparado posible en los circuitos entonces está muy bueno estar ahí entender un poco más del Fórmula 1 empezar de a poco a conocer cómo funciona un Fórmula 1 porque es realmente muy complicado y muy sofisticado así que nada la verdad que es es algo muy lindo estoy disfrutando mucho de esta hermosa experiencia ojalá que que nada que dure muchos años y que sigamos creciendo juntos con Williams tuviste un par de oportunidades ya arriba del simulador sin entrar en detalles pero qué es lo que se puede contar con respecto a contactarte con esta tecnología que para vos significa un avance importantísimo sí o sea la verdad que nada cuando me subí al Simu por primera vez fue un momento muy lindo mi primera vez en un equipo de Fórmula 1 primera vez manejando el simulador de Fórmula 1 y es un nada un momento muy especial para cualquier piloto creo lo disfruté mucho traté de dar lo mejor de aprender lo más rápido posible y la verdad que es muy real muy real y sí tenés tenés cinco o seis ingenieros atrás del simulador todos con las computadoras y diciéndote que tenés que cambiar un seteo en el volante para un lado para otro el diferencial el torque un montón de cosas para para ir haciendo probando y entendiendo de todo lo que lo complejo que es un Fórmula 1 así que una experiencia muy linda cada vez me voy habituando y acostumbrando un poco más al simulador y nada es una experiencia como te dije antes muy linda y obviamente que me prepara para un futuro en algún momento tengo una oportunidad que esté teniendo todas estas vueltas y que vaya practicando entrenando en un Fórmula 1 siempre siempre va a ser bueno y como te dije antes en circuitos como Melbourne que capaz es una pista complicada que no la conoce nadie tener esa oportunidad de prepararme en el simulador de un equipo de Fórmula 1 es muy positivo también así que trato de maximizar de usar todas esas oportunidades que me va dando el equipo que me va dando Williams para prepararme mejor para estar mejor en la Fórmula 3 que al final mi trabajo este año es la Fórmula 3 tratar de dar lo mejor de mí y de hacer el mejor trabajo posible por supuesto la mirada siempre en la Fórmula 3 pero estos días son intensos cuando vas y probás el simulador es un rato o son muchas horas y como es la exigencia física vos recién dijiste subrayaste el tema de lo real que es como como te va con esa exigencia de un simulador si es todo el día por lo general paramos una hora o una hora y media para almorzar y después es durante todo el día pero los digamos que cada sesión tiene tiene cosas bastante diferentes no hacemos lo mismo todo el tiempo entonces capaz salimos la primera vez hacemos un run de 10 vueltas con con cool down en el medio que el cool down es para nada para enfriar las gomas y al final se va cortando bastante en vez de ser 10 vueltas son 5 nada más pero está muy bueno cómo funciona por ejemplo las condiciones de del clima por ejemplo ellos pueden mandar desde el circuito en el que estén por ejemplo ahora van a estar en Sheda donde tienen la próxima carrera y ellos pueden mandar después de la free practice 1 un seteo que va a ser el clima diciendo la cantidad de viento que hay la cantidad de kilómetros por hora la dirección la temperatura de asfalto la temperatura de ambiente y un montón de factores más y eso va directamente al simulador igual que en la vida real entonces pueden simular exactamente cómo fue su sesión de práctica libre en la free practice 1 tan real porque por ejemplo en free practice 1 entre FP1 y la FP2 pueden probar cosas en el simulador que pueden funcionar en el auto real entonces nada es una herramienta súper útil y ir entendiendo un poco más cómo va funcionando eso está muy bueno en cuanto a lo físico no no es muy físico porque no tenés las fuerzas G eso no es muy difícil de simularlo si bien el simu se mueve mucho de un lado a otro es una habitación gigante de como 30 metros capaz de largo y se mueve de un lado a otro y gira 360 grados entonces te da una sensación del de balance del auto muy bien hecha la mayoría de las cosas que sentís es a través del movimiento porque al tener dirección hidráulica el volante no se pone más duro en curva rápida se pone es como la misma fuerza en curva lenta y curva rápida y eso te da te saca un poco el feedback que tenés vos del volante que capaz de hacer un Formula 3 y en un Formula 2 lo tenés mucho más porque en una curva rápida el volante se pone mucho más duro cuando tenés más carga más carga aerodinámica y ese tipo de cosas es difícil al principio entenderlo y acostumbrarse pero bueno al final das tantas vueltas que te vas acostumbrando vas sintiendo ese movimiento del simulador qué es lo que hace y al final cuál es el balance del auto y nada está muy está muy bien hecho la verdad y nada lo disfruto mucho al final porque es una es un elemento que no sé cuánto tiempo lo voy a poder usar en mi carrera deportiva y cada vez que voy trato de disfrutarlo al máximo aparte de aprender ¿Has hecho detenciones en boxes largadas también se simula eso o se prueba más en velocidad pura? No detenciones en boxes no no se no se practica eso creo que debe ser bastante difícil simularlo sí hice muchos long runs y todo eso y es increíble el efecto de la nafta porque capaz una carrera es que uno sale con ciento y pico de litros y otra cosa que está muy bien hecho es el efecto de la gasolina cuando va bajando y el efecto que genera en el auto tanto en el balance como en en los frenos en la eficiencia de frenado en un montón de cosas entonces eso también te da un un panorama un poco más grande de cómo cómo es el auto con peso con más nafta en un long run en una carrera y nada hay un montón de cosas que se pueden probar que se pueden ir adelantando en un simulador antes de subirte a un fórmula 1 real y nada esta es la verdad que nada es un placer al final poder tener esa posibilidad que muy pocos pilotos la tienen y que sea yo uno de los que pueden subirse a un simu f1 para preparar su carrera en f3 es obviamente algo muy lindo y soy un bendecido en poder tener esa posibilidad seguro claro que sí es una bendición una situación que no se le ha dado a los pilotos argentinos en muchísimo tiempo por eso tanta expectativa se despierta ¿qué devolución tuviste del fin de semana de Bahrein por parte del equipo Williams ¿algún comentario más allá de lo que se leyó en las redes? no, no mucho más estaban contentos con la cantidad de puntos que sumé con haber podido empezar el año con un podio al final fue el primer podio de Williams así que siempre es lindo ser el primero del equipo y nada estaban contentos en general entendían que el auto había estado un poco complicado que habíamos trabajado mucho con el equipo en cuanto a entender el porqué si era yo si era el auto si era el balance y nada mucho trabajo por hacer por entender todo eso y por qué no fuimos tan competitivos pero sí en general positivo haber sumado puntos en un fin de que que no pintaba muy bien como dije antes son los fines de semana más importantes y haber sumado puntos en las dos carreras aunque no hayan sido muchos es siempre positivo y nada empezar el año con un podio genera mucha más expectativa genera nada un pequeño empujón en el equipo en toda la gente que estuvo trabajando durante el invierno les da un poco más de fuerza de ganas de seguir para adelante Frank finalmente y agradeciéndote tu tiempo cómo va la tarea de preparación física y te consulto si en esto también participa William si ellos tienen un programa que es muy distinto con respecto a lo que vos venías trabajando ya venís trabajando hace muchos años en tu cuerpo en estar bien físicamente arriba de un auto de carrera pero en esto también ellos toman participación sí me están ayudando bastante en la parte física al final aguantar las fuerzas que genera un Fórmula 1 es algo para lo que no estamos preparados en F3 en Fórmula 2 entonces ir preparando a poco el cuerpo para eso para en un futuro si tengo una oportunidad estar listo entonces poco a poco voy cambiando mi programa de entrenamiento ahora voy a empezar a entrenar con un entrenador con el entrenador de Lando Norris que me puso William así que nada está muy está muy bueno al final ir entendiendo qué partes en qué partes hay que enfocarse para cuando te subís en Fórmula 1 estar lo mejor preparado posible al final siempre el mejor entrenamiento es el auto el mejor entrenamiento es subirte y dar vueltas pero todo lo que puede hacer abajo del auto obviamente que quiero hacer lo máximo y quiero tratar de estar lo mejor posible para que cuando me suba no me quede nada adentro mío podría haber hecho esto más y no estar tan cansado pero sí vamos por un buen camino yo estuve entrenando bastante en el verano en Argentina y ya hicimos unos test físicos en Williams y me fue bastante bien también así que en cuanto a eso estoy tranquilo pero bueno sigo entrenando para estar todavía mejor ¿dónde estás residiendo Fran? ¿dónde estás establecido? ahora estoy estos días estoy en Madrid pero bueno no me voy a quedar acá por mucho tiempo tengo que ir ahora a Londres y después a Amsterdam a MP así que no voy a estar acá en España mucho pero seguramente que bueno ya me estableceré en algún lugar en breves un gusto siempre verte escucharte atildado con aplomo con reflexiones así que un placer Franco estamos siguiendo de cerca tantos argentinos nosotros también con mucha ilusión todo lo que te va pasando te abrazamos a la distancia y te deseamos todo lo mejor querido gracias Jorge gracias por seguirme tanto gracias por el apoyo a la distancia y por nada transmitir toda esa información a todos los argentinos a todos los fanáticos del automovilismo y ojalá que les demos una alegría dentro de poco gracias